Módulo 5. Tema 2. Personas y grupos. Personas. Para identificar una sección o paralelo, ubíquese en el menú de navegación del curso y haga clic en el enlace Personas. De forma preestablecida, la plataforma lo ubica en la pestaña Todos, donde se muestra la lista de usuarios con su respectiva información. Nombre. Identificación del CIS o número de cédula. Sección o paralelo. Rol. Última actividad. Actividad total. Use el buscador para encontrar a una persona específica o filtre los usuarios por rol en la lista. Observe las secciones asignadas para verificar si el curso es compartido y para conocer el listado de estudiantes. Usted puede crear grupos de dos maneras diferentes, manual o automática. Sin embargo, el sistema creará automáticamente el conjunto de grupos por paralelo. Observe la pestaña junto a la etiqueta Todos para identificar los grupos por paralelo. Una vez que reciba el curso, estos grupos ya estarán creados y listos para ser utilizados. Los estudiantes estarán agrupados de acuerdo con la sección o paralelo al que pertenecen. El número de grupos se creará según las secciones existentes en el curso. En este ejemplo se puede ver dos paralelos, asignados al mismo docente. 104 y 105 de rediseño. Tenga en cuenta que una vez que inicie el periodo académico, probablemente su curso varíe en función al número de estudiantes matriculados y el número de paralelos creados, para lo cual debe monitorear frecuentemente este espacio de personas y grupos. En el caso de existir estudiantes que no consten en una sección, puede asignarlos haciendo clic en el signo Más, ubicado junto al nombre del estudiante. Luego, seleccione el grupo para agregarlo. Grupos de forma automática. Si requiere desarrollar actividades colaborativas, puede usar la opción Conjunto de grupos. Ingrese el nombre y elija la opción adecuada para la estructura de grupos. Si usted marca la casilla Dividir a los estudiantes en, debe ingresar el número de grupos que desea crear. O, puede completar el número de estudiantes por grupo marcando en Split student into groups with. Para cualquiera de las dos opciones mencionadas anteriormente, usted puede señalar en Hacer obligatorio que los miembros del grupo pertenezcan a la misma sección. Esto para mantener los grupos únicamente con estudiantes de un mismo paralelo. Asimismo, puede asignar automáticamente el líder del grupo de estudiantes. Haga clic en Guardar para iniciar el proceso de asignación de estudiantes a los respectivos grupos. Grupos de forma manual. Ingrese el nombre para el conjunto de grupos y elija la opción Crearé los grupos manualmente. Haga clic en Guardar. A continuación, use el botón Grupo para crear el número de grupos que sea necesario. Ingrese el nombre del grupo y agregue a cada estudiante en el grupo respectivo. rendre. Aperna Igual. Aperna Igual. Aperna Divino. Gracias.